Hola que tal amigas yo soy Miriam y una vez más les doy la bienvenida a su canal aquí entre amigas hoy estaremos preparando una deliciosa receta de espaguetis con calabaza con zucchini o puede ser con la calabaza amarilla también no les recomiendo la calabaza mexicana porque eso se desbarata muy fácilmente este les voy a enseñar cómo lo estaremos haciendo cómo la vamos a preparar y les quiero contar que una de las razones por las que estoy haciendo esta receta el día de hoy es porque estamos iniciando el año y primero que nada queremos consagrarnos a dios queremos ofrecerle un ayuno que se llama el ayuno de daniel el ayuno de daniel consiste en comer vegetales legumbres y no comer nada de alimentos que vengan de origen animal unos de ustedes se preguntan quién es daniel no es ningún nutriólogo ni ningún doctor ni dietista daniel fue un personaje de la biblia que en un momento dado de su vida decidió consagrarse a dios y para consagrarse decidió no comer ciertos alimentos y es lo que nosotros estamos haciendo ahora vamos a consagrarnos a dios ofreciéndole este ayuno y independientemente de que ustedes quieran o no va a ser el ayuno yo lo estoy haciendo por esta razón pero este si ustedes quieren tener una dieta saludable una dieta con más vegetales bueno esta es una buena opción ya que la calabaza es un sustituto sustituto perfecto con de pasta en este caso porque tiene muy bajos carbohidratos y muy pocas calorías entonces creo que les va a ayudar bastante si quieren tener más energía si quieren tener más fibra en su en su dieta y si quieren hacer sobre todo deliciosas recetas porque a veces es lo que nos hace falta en nuestras dietas saludables darles un poco de sabor darles un poco de de variedad también no siempre estar comiendo lo mismo sino que podamos incluir diferentes alimentos en nuestra dieta pero que sean de nuestro agrado que sean agradables al paladar como les había dicho en algún momento entonces qué les parece si me acompañan a ver cómo preparo estos noodles o espaguetis de calabaza ya mis tres calabacitas y lo primero que voy a hacer es que les voy a cortar las puntitas pueden ver yo aquí tengo un cortador de vegetales en forma de espiral este cortador lo pueden comprar en walmart en kroger en aldi o lo pueden comprar también online es un tipo espiralizer que es que hace los vegetales en forma de espiral y como pueden ver aquí lo estoy utilizando muy fácilmente el único tip o recomendación que les puedo dar es que cuando compren sus vegetales o en este caso la calabaza no sea muy grande para que quepa muy bien por el orificio y no les cueste trabajo introducirlo y darle vuelta y eso es todo lo que tienen que hacer este aparatito tiene navajas más gruesas por un lado más delgaditas por el otro dependiendo qué tan gruesos quieren que sean sus espaguetis van a poner la calabaza de ese lado y le van a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta pueden darse cuenta es facilísimo y aún la textura de la calabaza verde ayuda más porque la calabaza verde como que es más un poquito más dura para rebanar las puntitas vamos a poner la tapita de nuestro aparatito para que no se vayan a cortar sus deditos y vamos a reservar esos pedacitos que ya no se pueden rayar mi cacerola ya está caliente y voy a agregar un poquito de aceite de olivo solamente una cucharadita que no sea mucho para sofreír lo que es el ajito que ya habíamos picado previamente y la rodajita de cebolla vamos a dejar muy poquito nada más que se acitrone porque a veces el ajo puede amargar cuando cuando se pasa de cocimiento entonces ya que tenemos esto listo entonces es hora de poner los noodles maravillosos o espaguetis verdad y esto va a estar rapidísimo no hay que menearlo mucho para que no se batan realmente solamente lo vamos a dejar que se cocine y aquí es donde vamos a agregar rápidamente el comino y la sal yo voy a poner el comino porque a mí me gusta mucho pero ustedes pueden ponerlo a su gusto y vamos a ir probando agregamos la sal al gusto por supuesto junto con el comino lo vamos a revolver un poquito nada más lo vamos a mover como por unos 3-4 minutos como pueden ver la calabacita suelta bastante jugo entonces no va a ser necesario agregar agua sino que con su propio juguito se va a terminar de cocer y lo que sí voy a agregar es un poquito de albácar porque pues ya saben que estamos en la onda de que estamos comiendo pasta entonces hay que echarle albácar para que sea como una pasta italiana vamos a hacer la salsita que les había dicho con los restos de calabacita que nos quedaron y con un jitomate haremos la magia pizquita de agua un poquito más de sal comino y albácar claro al gusto y vamos a moler tengo aquí mi sartén caliente entonces aquí yo no le voy a poner aceite pero si ustedes gustan le pueden poner un poquito de aceite y yo lo voy a dejar aquí nada más que se cosa esta esta salsita agregar un poquito de agua al vaso para enjuagarlo y no perder nada de esta deliciosa mezcla y lo voy a dejar hervir como por unos 5 a 7 minutos esto va a estar rapidísimo ya la salsita hirvió y ya le apague y aquí tengo ya mis nudos listos para servir entonces voy a retirar el fuego y voy a poner un poquito de la de la salsita que tengo aquí y así es como quedó amigas y aquí está amigas así es como quedó nuestra pasta de calabaza espaguetis o nudos de calabaza bueno pues los dejo con esta deliciosa receta espero que les haya gustado espero que me sigan en mis redes sociales en instagram en facebook como aquí entre amigas y pues se pueden suscribir a nuestro canal aquí en youtube bendiciones que disfruten mmm yum yum mmm que rico